¡Hola viajeros! Bienvenidos a otro vídeo de la Kimtherapia. Estaba viendo que tengo como 4 meses que no subo vídeos y les dije que les iba a hacer vídeo más seguido y me mentí. Pero a ver, vamos a decir algo. Acuérdense que el proceso de la salud mental no es lineal y no siempre es fácil y no siempre es bueno. Y pues nada, que yo tenía la intención de grabarles muchos vídeos muy seguido, cada vez que fuera terapia de hecho y después dijo a mi cabeza, ¿sabes qué? Yo creo que no. Entonces, tengo muchas cosas que contarles que han pasado 4 meses, estoy bien, pero les iba a hacer el vídeo más reciente de lo que ha pasado últimamente y dije, no, mejor les platico en orden para que entiendan donde estoy ahorita. Y pues ya saben que esto no es terapia. Yo no soy psicóloga, esto es... Yo practiqué menos lo que yo vivo en mi terapia. Si a alguien le sirve o alguien se identifica o alguien le hace como claridad escuchar a lo que está pasando similar o que también pensaron o descubren algo, yo que sé, qué bueno, qué padre. Pero esto no es terapia. No soy psicóloga. Si tienen algún problema, así sea estrés o no sé, acaban de vivir algo muy traumático, vean a la terapia, vean con un psicólogo, con un experto, a que los acompañe en su proceso. Pero bueno, regresé. Entonces, ¿qué les quiero platicar esta vez? El último vídeo que les conté fue sobre las emociones y un descubrimiento que tuve en terapia. ¿Qué pasó? A ver, con esa psicóloga con la que estaba, estaba llevando un proceso de nutrición, veía una doctora que es homeópata y aparte de la terapia con ella. No terminó bien la relación. Yo con ella no tengo ningún problema, pero al final no me gustó lo que estábamos trabajando. Acabó la terapia como que siento que ella tenía la urgencia porque terminara, porque estábamos en un proceso de 12 citas, porque era un plan que tenía con un psicólogo y era como un paquete. Acabás que terminó, no me gustó mucho y ahí quedó. La vi un jueves, por ejemplo, le voy a platicar bien lo que pasó. La vi un jueves y ya, fue como que gracias bye y yo, gracias bye. Y el sábado me puse muy mal, o sea, me dio un ataque de esa edad muy heavy, que tenía mucho tiempo que no me daban así, me puse muy, muy ansiosa, se me dolían las manos, porque cuállense que a mí me daban el cuerpo cuando me hacían me daban las manos, me daban las piernas como que calambradas, me daban como una impotencia muy grande de que no sé qué pasó con mi cuerpo y como que, como si fuera una bombita que iba a explotar y no sé, no sé tanta emoción, tanta energía y no sé qué hacer con ella porque es lo que estoy intentando averiguar con mi vida. Entonces, este, me puse a escuchar música, que son mis herramientas, la música, me puse a pintar, me puse a respirar, es como que cool down, José estaba aquí en el cuarto, estaba aquí en la casa, y primero no le dije nada porque dije, a ver, no, o sea, no podía, no me podía ni parar de la cámara, como que ¿qué me está pasando? Y me asusté mucho, la verdad me asusté mucho porque es una sensación que tenía mucho tiempo, que no sentía, que yo no relacionaba a nada realmente, de dónde viene esto, y pues que aparte me estaba orillando a pensamientos que no me gustan tener, y así imaginaba cuáles son. Y era, era más que nada eso, o sea, la sensación pues está la, o sea, no sé, la suprimes o la, o al contrario, la externas como puedes, pero él no sabrá de dónde venía, me tenía a mí muy, o sea, muy mal, ¿qué pasa? ¿qué me está pasando? O sea, José se dio cuenta, se fue conmigo un rato, practicó, me acompañó y fue como, ¿qué quieres hacer? Y me acuerdo que era de noche, entonces el día siguiente le escribí a mi psiquiatra y medio le platiqué, porque no es como que me consulta por whatsapp, ¿verdad? Pero me había platiqué que estaba pasando, que se la podía ver, pero pues típico que mi psiquiatra es una persona muy profesional y muy ocupada, entonces no te nacitas pronto, y me dijo, si quieres, tómate un, este, ansiolítico de que te vea, y yo me quedé así, la letra no, o sea, no quiero, y busqué psicólogas, porque con la que acabo de ir, no quería regresar, busqué a una que ya no había visto antes, y Teresita es también muy lejos, y busqué, o sea, busqué varias, y busqué nuevas también, total, la más cercana fue una psicóloga con la que yo fui antes de esta última, con la que terminé el proceso, y me recibió, me dijo de que 20, creo que el, fue como una semana, pero después, pero era la más cercana que había, y pues ahí vuelve, ya le dije de que ya sobreviví, pero la verdad me asusté mucho, porque me sentí muy mal, me dio los pensamientos peligrosos, me dio la, o sea, sentí dolor, no puedo dormir, porque toda esa semana que pasó, no, no pude dormir, bien era de que, o sea, yo me acostaba, y me dormía de que a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, y me levanto a trabajar, o sea, y eso sí, o sea, yo no sé cómo le hago, pero yo puedo estar cayéndome, pero yo no paso el trabajo, entonces, yo me presentaba a trabajar, y, pero estaba muy mal, o sea, siempre estaba desgastando mucho, obviamente, lo que había empezado con la psicóloga anterior, de comer bien, hacer ejercicios, así, estaba yendo muy a la, porque no podía, o sea, no tenía cabeza para eso, entonces, mi casa psicóloga, y ella me gusta porque siento que es muy honesta, entonces, le practico lo que estaba pasando, lo que estaba por mi cabeza, y ella me hizo ver que tal vez esto haya pasado, porque cuando terminé con la psicóloga anterior, o sea, no fue de la mejor manera, sentí como que perdí una herramienta de apoyo en el proceso, como que, como que me iba a hacerlo, yo como que, ¿ahora qué vas a hacer?, y eso fue lo que me dio miedo, no sé, o sea, no es un hecho, pero eso fue su teoría, a mí, yo digo, puede ser, porque no me gustó nada, como fue el último día, la última sesión con la última psicóloga, y, pues, la vi, y me dijo, mira, yo te aconsejo que vas con tu psiquiatra, que retomes el medicamento, aunque son dos meses, y que no dejes de tener terapia, pero sí me dijo, hay temas que tú quieres ver que, o sea, no me dijo las palabras, pero ya se lo entendí, y se lo agradezco, te lo agradezco mucho, exactamente fue como de, hay temas que yo no te puedo ayudar, te puedo recomendar a tal, 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 y me recomendó varias personas, y, o sea, y, qué bueno, porque pude verme, y me dice, que tú vete, no es por cobrarme, ¿sabes?, y no, entonces, pues, a ver con ella, y después hablé con mi psiquiatra, ya la pude ver, y me dijo, también, te vuelvo a decir, tomate el ansiolítico, y, vamos a ver cómo estás, ahorita, no es que me dijo, tomate el ansiolítico, uno para la ansiedad, un antidepresivo, y no dejes de terapia, ir a terapia, y ella le conté lo que había pasado, le conté con la psicóloga, este, penúltima, no, no me había ido muy bien, que esta última me dijo que no, como que se salía de su capacidad, de su expertise, y me recomendó a ella, que trabaja en el mismo lugar donde trabaja ella, que, ella me recomendó como psiquiatra, pero ella le preguntó, y me dijo, de que, ella estudió todo, nada más, le faltó la parte que le autorizaba el medicamento, yo le estoy llamando al medicamento, total, me mandaron con ella, y, eh, pero pues, estoy hablando que con esta psicóloga, con la que estoy yendo ahorita, que ella es la, más nada, que estoy muy feliz con ella, llevo apenas tres sesiones, pero, este video lo quería hacer más pensado en, lo que descubrí, o sea, cuando, cuando, terminé con la otra psicóloga, que es la que no me gustó, que fue la que, eran las sesiones, era el paquete de sesiones, y, o sea, yo estaba como de que, mira, sabes que, no estás muy bien, ahorita no graves, pero está bien estar mal, ya ven las típicas frases que dices, está bien estar mal, pero se me hace que a mí, mi error fue, como que, porque una cosa es, es aceptar que no estás bien, y una cosa es como dejarte estar mal, y, y como que yo tenía, yo tenía trabajo, tenía proyectos, tenía, tuvimos un mes difícil con los pagos de José y yo, yo, y normalmente, pues, sale todo lo entre los otros dos, entonces, fue como el estrés económico, el estrés de que yo no estaba bien, tenía trabajo, y dije, como que yo mismo me dije, está bien estar mal, pero me dejé, o sea, como que, como que, ay, o sea, ¿sabes qué, Quinto? Ahorita no, ahorita no te sentí, enfócate en todo lo demás, y me dejé estar mal, entonces, a ver, lo que yo quiero aquí, como que, hacer la diferencia es de que, sí está bien que te sientas mal, está bien que no siempre estés feliz, está bien que busques ayuda, pero no está bien que si estás mal, solamente debes estar mal, como que, ay, pues ya, o sea, a ver qué pasa, porque creo que esto fue lo que me puso peor a mí, tuve esa tercera sedad que les digo, me duró una semana, que fue muy tiempo, para mí, o sea, para mi gusto, como que no creo que yo tuve que haber dudado tanto, y luego voy a la, a la psiquiatra y me dice, tomaste medicamentos, y digo, no quiero tomar medicamentos, porque yo no quiero tomar medicamentos otra vez, y me dijo, ya no te voy a obligar, no te lo tomes, o sea, no te lo tomes, o sea, no te lo tomes, o sea, no te lo tomes, pero pues, o sea, yo, evidentemente, yo empecé a ver efectos en mí, que, que, de que me di cuenta, no sé si a ustedes les pase, si, si, díganme en los comentarios, y si no, pues, que bueno, o si tienen otros, platíquenme para, pues, también conocerlos, pero la que me di cuenta yo es que, por ejemplo, primero, me empezaste a usar demasiado rápido, o sea, yo, yo sí me estreso, pero, realmente, me lo guardo, que también está mal, pero, o sea, realmente, yo lo manejo por mi cuenta, pero, está bien, me estresé muy rápido, y, me enojaba, o sea, y me ponía malas, o sea, y, realmente, la primera persona que se da cuenta, y que le toca pasarla, es a José, porque está viviendo conmigo, entonces, él sí me decía, ¿tú estás enojando conmigo? ¿te hice algo? O sea, me pasó a decir que es como que ese tipo de, de comentarios o preguntas que yo decía, según yo estoy bien, o sea, yo sé que no estoy bien yo, pero según yo estoy bien contigo, pero me preocupa que te estés notando que no, entonces, dije, ok, eso es una red flag de Kim, y luego, ¿qué más? Yo no sé por qué, no van a creer que estoy loca, pero, no sé por qué yo, de repente, veo cosas negras, o sea, no tengo problemas, o sea, tengo miopía, pero no tengo problemas como de los ojos, entonces, de repente, veo como que así, sombras o cosas así, no son pantalones, yo no veo cosas paranormales, yo no sé qué sea, pero de repente veo, pero, esto es la vida, me ha pasado, pero últimamente era más, entonces, yo digo, algo está mal aquí, o sea, no, no es que esté loca, pero simplemente, a lo mejor, yo misma me estoy, este, sugestionando cosas, y luego también me di cuenta, porque yo soy una persona que le gusta mucho hacer música, y puedo estar subiendo, no sé, una ventana de mi canal, y estoy haciendo un video, mientras estoy haciendo algo de trabajo, mientras estoy haciendo, no sé, o no sé, no sé, muchas cosas, o, por ejemplo, en mi trabajo, tengo la fortuna de que me dan mucho material para capacitarme, entonces, puedo crear una pantalla de un curso, mientras tengo un video en edición del trabajo, mientras estoy atendiendo a un cliente, ¿saben? Entonces, me di cuenta que me estaba costando mucho, o sea, me estaba dejando las cosas a medias, no me podía concentrar, o, por ejemplo, yo, yo me han fijado que José, no la digan, pero yo siento que él tiene como que TDAH o algo así, porque a él le dices, hace una cosa, y en el camino hace cinco, y deja una media, y así, o no hace ninguna, y él tiene la intención de hacerlas, pero tiene como que esa cosa de concentración le cuesta mucho, a mí antes no, pero estas últimas semanas, me di cuenta que me estaba pasando, de que yo dejaba las cosas a medias, o de que decía, tengo que sacar la basura, entonces bajaba a sacar la basura, y entonces veía que un plato, y entonces lo agarraba, y lo dejaba a medias, y no lo lavaba, y tampoco sacaba la basura, y luego decía, los perros tienen comida, hay que ponerles comida, y o sea, son cosas que todo el mundo hacemos, no es ninguna tarea de fuera normal, y yo siempre las puedo hacer, y me había dado cuenta que las últimas semanas, no podía, o sea, como quedó, que dije, ok, eso seguramente es un síntoma de estrés, seguramente algo va a salir aquí, y así quedó, entonces cuando fui con una psicóloga nueva, que yo ahorita estoy feliz con ella, le plantequé todo esto, y otra vez me dijo, la muerte de la pastilla que te dijo tu psiquiatra, que esa es pasora, y me la empezaron a dar, una en la mañana, una en la noche, y me dio cuenta, yo no quería, yo estaba enojada con la vida, estaba enojada con la vida, estaba enojada conmigo misma, estaba enojada con la situación, de que porque tengo que tomar medicamentos otra vez, todo lo que he trabajado, o yo estoy bien, pero resultaba que no, me la tomé, y se los juro que es tanto remedio, y no es por, como se dice, por, de que hay, infecto a placebo, porque como te sientes que estás bien, no, porque me la tomé, y físicamente empecé a sentirme mejor, entonces, por ejemplo, ya, la puedo dormir, y no me la, o sea, me la dió, entonces, digo, un día, una en la mañana, una en la noche, y luego, volví a ir con ella, como las tres semanas, y me dijo, ya, ya tomatela, nada más, media en la mañana, y una en la noche, y no me la estoy tomando siempre, es que no me la tomé, y me siento bien, o sea, no es como que, ay, si no me la tomo, no puedo vivir, no, pero sí me di cuenta, que a veces que me la tomé, me sentí mejor, y luego, qué pasa, le platiqué esto a la psicóloga nueva, porque, yo llegué con ella, diciéndole, yo le quiero estar aquí, yo le quiero tomar medicamentos, yo le quiero volver a empezar todo, es que, porque otra vez, no ha pasado nada nuevo, o sea, mi vida ha sido bien, ¿saben?, y me di cuenta de muchas cosas que tengo que practicarles en otros videos, pero antes de llegar a eso, nada más para no hacer este video tan enorme, la intención era de actualizarlos, en que estoy, y cuando me estoy tomando la pastilla, estoy siendo funcional, y me gustó mucho que la psicóloga me explicó, mira, imagínate que tienes una gripa, te tomas una pastilla y te la quita, y no es por eso que la pastilla, es que la gripa no te va a volver a dar nunca, ¿saben?, o sea, te puede volver a dar, te vas a tomar y te vas a curar y ya estás, sigues con tu vida, me dices, aquí es igual, o sea, ahorita algo pasó, que a lo mejor fue mucho estrés, no supliste manejar, que te debes equilibrar en el cerebro, y tienes que volverte a equilibrar, me dices, ¿por qué?, ¿qué pasa si no lo haces?, que después tu cerebro no va a saber cómo lidiar con esto, o sea, ahorita lo que estás haciendo es ayudarlo a estar bien, para que sea funcional, si ahorita no lo ayudas, lo vas a forzar a que trates de estar bien como tú puedas, hasta que va a llegar un punto en el que te vas a gastar, y ya no vas a poder manejarlo, y dije, oh, o sea, ah, entonces, me gusta como explicar todo, porque sabe que soy una persona muy regional, y me quiero, quiero, o sea, yo siempre es como que, ¿pero por qué?, ¿pero por qué?, ¿saben?, a veces se me pregunta, a veces una respuesta, ya sé, pero ya sé soy, entonces, bueno, es lo que hay que hacer, es crear, practicar, les vuelvo a decir, esto no es una terapia, esto es decir, practicando yo lo que estoy viviendo, y voy a contar aquí el video, y ahorita le voy a hacer otro, no, no me vestí igual, lo que voy a hacer es otro en este instante, pero para que no quede tan largo, les dejo hasta aquí el video, entonces ya saben, si sienten que no están funcionando como suele funcionar, puede ser, muy probablemente, un aviso de algo que no, algo no está bien en su cuerpo, o en su vida, a lo mejor no está tan latente, o tan obvio a esa razón, hay una terapia, no lo dicen como yo, porque les juro que estuvo muy peor, o sea, y de repente llegar así de que están en un ataque, ya sé que mucha gente los ha vivido, y me entienden de que, dices, ¿qué está pasando?, o sea, la verdad que me dio mucho miedo, porque dije, yo no quiero volver a esto, yo no quiero volver a vivir así, con miedo, así como que en estado de alerta, aunque también me dijo la psicóloga que me mandó, por la psiquiatra, me dijo de que, este, tú estás empezando a vivir, y a dejar de sobrevivir, y dije, ¿cómo?, me dice, tú estás transicionando, siempre has vivido en una etapa, en un modo de supervivencia, donde lo que te preocupa es ser funcional, y que bueno que pudiste vivir así, pero no se trata de vivir siempre así, hay que empezar a vivir bien, o sea, sentir las cosas, a vivir las emociones, y cosas así, que al parecer no hacían, ya no sabían, ya sé, seguramente mucha gente en este mundo que está sobreviviendo, que también la gente que no estamos en esos lugares, o bueno, yo estoy en ese progreso, pero la gente que no está pasando por algo así, hay que ser empáticos, porque también ahorita veo muchas emociones en TikTok, en YouTube, en muchos lados, donde pues hay gente que todo el mundo va a un ritmo diferente, entonces hay que ser empáticos, y no porque, por ejemplo, este video que yo estoy haciendo, no porque me funcionan a mí, que te van a servir a ti, y no por eso estás como que, ay, ¿qué voy a hacer de mí?, o sea, ve a buscar lo que te sirve a ti, pero bueno, este me sirve a mí para desahogarme, y para compartirlos, porque sé que mucha gente los ve, y se los agradezco, los quiero mucho, y bueno, eso es todo, voy a cortarlo, y ahorita regresamos. Si este video te gustó, regálanos un like, suscríbete, activa la campanita, síguenos en Instagram de El Best Team, ahí casi nunca subo temas de estos, porque pues es una red más, siento que es algo más inmediato, pero subimos recomendaciones, subimos nuestro día a día, por acá vayan a verlo, y que nada, que tengan una excelente vida, bye!